80 niños y adolescentes obtuvieron una certificación en diferentes modalidades de natación por parte de la Escuela de la Cruz Roja Nicaragüense. Con esta segunda promoción, 83 niños se están promocionando en nivel avanzado e inicial. Nosotros abrimos esta escuela en el 2019 con el esfuerzo de nuestra sociedad nacional para brindar un espacio de recreación, pero también dar a los muchachos la oportunidad para que aprendan a nadar y nosotros poder así también servir a la comunidad. Es un logro para los niños el pasar estas etapas, porque ellos inician desde cero, no sabiendo nada, pero gracias a la comprensión de los maestros y paciencia, pues ellos avanzan en técnicas y más que todo en disciplina, porque estos necesitan mucha disciplina y pues realmente es una alegría como padre el mirar el logro que han tenido ellos al avanzar pues de esta manera y lograr el objetivo de salir nadando y así evitan también mucha muerte por sumersión. El principal objetivo que les inculcan es quitarse el miedo y confiar en sus capacidades para que capten todas las técnicas de la mejor manera. Primero empezamos con flecha, después vamos con crol, después te dicen, te enseñan delfín, después te enseñan torso, después te enseñan mariposa, pecho y de ahí ya vienen como patada, patada de rana, brazada de mariposa, brazada de pecho, patada de delfín. Con los cursos brindados se espera que la tasa de mortalidad por la sumersión irresponsable en el agua disminuya gracias a una cultura de voluntariado en los mares.